Música Tranquiles Música 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 Ángel cunan, huipo y cunan, lucha zapa guapa y cunan. Ángel cunan, huipo y cunan, lucha zapa guapa y cunan. Ángel cunan, huipo y cunan, lucha zapa guapa y cunan. Ángel cunan, lucha zapa guapa y cunan, lucha zapa guapa y cunan. y siendo nuestro querés caer. Quiero que cancha trajao a Rimbú, cancha con los de Abriquíhuá. Quiero que cancha trajao a Rimbú, cancha con los de Abriquíhuá. Ya escucha y manda otra niña, los de Abriquíhuá. Ya escucha y manda otra niña, los de Abriquíhuá. Méroquíhuá. ¡Qué producen los de Abriquíhuá! Con las testohes con los de Abriquíhuá. Cándida, Cándida, Dios pa' mamá Ángel, cuna, puy puy cuna Cucha, zafa, guapa y cuna Ángel, cuna, puy puy cuna Cucha, zafa, guapa y 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 cuna Ante el trono de tu hijo Cosi, milacarí, marí Ante el trono de tu hijo ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Por qué estás sin agua? ¿Emos testado? ¿Qué? ¿Emos testado? ¿Qué? ¿Emos testado? ¿Qué es testado? No, vos testado. ¿Qué vos testado?